Es por cambiando y al contrario están en peor los factores que están involucrados. Uno es una falta de estado. La otra también es, quieres un gran presidente. Demostremos que somos una gran sociedad. Él dice que aquí no pasa nada. 43 desaparecidos de la ciudad. Todos están aquí en la ciudad. ¡Escucho Saúl! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pase nada!